hoy veremos cómo agregar mapas a meta base para ello hacemos clic en la parte superior derecha en configuración luego clic en configuración en la parte izquierda tenemos la sección mapas y en el botón azul añade un mapa aquí escribimos el nombre del mapa y tengo preparado ya acá una dirección donde he cargado el mapa en formato json tengo la dirección le doy cargar esto me da una preliminar del mapa luego voy a seleccionar la propiedad que tiene el identificador de región en este caso sería esta y la propiedad que tiene el nombre de la región es este clic en añadir mapa y luego si quiero añadir algunos otros más repito el proceso añade un mapa selecciono la dirección la copio la pego y repito el proceso para señalarle quién tiene la propiedad de la del identificador de la región y en qué propiedad está el nombre añadiré un mapa adicional repitiendo el proceso le doy añadir mapa y con eso ya tendríamos cargados los mapas para que nosotros podamos realizar procesos de añadir estos gráficos a nuestros dashboard dentro de meta base por último solo debemos hacer clic en salir de la configuración para regresar a la pantalla principal donde conseguir los mapas bueno por una parte podemos buscarlo en algún repositorio y si estos no se encuentran nos tocaría que trabajar el documento json yo yo lo